Déjalo para cuando llegue a usted Vamos tú Estaba poniéndole este de transmitir en gameplay Voy a ponerme las flechas también ahora ¿Cuántas flechas también ahora tienes? 53 22 ¿Qué es el carno? ¿Máximo 20? Sí Máximo 20 No, máximo 1 No Que no, que todavía no sea adulto No Vamos con el cyber tú No importa güey Es que corre tú a la brava güey No te esperes No, no, no Ay, es por ti No Mira, ¿qué es eso? Una luz, ¿qué? Blanca Ah, es la más difícil de agarrar ¿Qué nivel le hiciste tú a eso? Yo digo que nivel 0 No, nivel 1 no Yo creo Ah, pues nivel 1 te lo daña Empezando el tipo de juego A la verga Nivel 0 también ¿Cómo hacer nivel 0 si no lo pueden ni agarrar? ¿Qué? 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 Oh, un trodón Hay que tamear varios trodones güey ¿Y tú vas a ser la víctima? ¿Cómo que la víctima? ¿Para tamearlo? ¿Para tamearlo? ¿Cómo que la víctima para tamearlo? ¿Debes darle presas? No ¿Cuánto es Jonah lo que hizo? ¿Pero luego nomás revivenlo? No, o sea, presas así de animales tuyos No, pero ¿Cuántos? No sé No sé No sé Jonah si no No veo ningún carno güey No veo ningún carno güey Hombre el taligue de... Pa esto si no necesitabríamos el taligue Si Pero no tiene larga Pa la presa ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Lo vendió? No, pues se lo había pasado una niña No, dile que te lo que ha pasado Yo quería que tú se los pasaras, ¿no? Ay, mierda ¿Tan siquiera sabes de dónde es? No No, pero sí Allá anda un... Él tira el de Nid Ahí está, le pegué Ahí viene Ahí viene ¿Por dónde? Se vino brincando Se vino brincando Se vino brincando Eh, ¿Son los dinosaurios? Sí, los dinosaurios Sí, los dinosaurios ¿Son dos? Sí Sí No, es que me mataron Es con las paredes por tus cosas, ¿no? Nos va a llevar Y luego ya voy por mis cosas ¿Dónde están? No, 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 no ¿Son dos dinosaurios? ¿Estás seguro? Sí, ¿no? Voy a chocar No, son carlos Mira... Ocupamos un mirador, güey Ah, sí, es cierto ¿Qué nivel es? Guáchalo No, no, no No sé Ente, ente para acá, yo lo traigo Uhhh Y luego trae los cuernos de todo Nivel 15 Uno es nivel 15 ¿El que va conmigo o el otro? El que va conmigo Y van a alcanzar Se van a acabar las caminas Llévatelo, llévatelo Estaría trajita a la casita El que yo creo no quería es ¿No cabe? ¿No se? No cabe, yo voy por mis cosas Sí, sí cabe 55 nada, es que lo va a matar 55, matalo ¿Y el otro qué nivel era? 15, creo Nada, todo lo que queríamos Ay, ya me estoy muriendo otra vez. Está la montaña bien fea, güey. ¿Por qué te encaja, güey? Come semillas, come. Come tus semillas, son bien saludables. ¿Ya mataste a uno? No, güey, le estoy haciendo un curso para matarlo. Te ayudaría, güey, pero... El otro es nivel 10, güey, con madre, sí. ¿El nivel 10? ¿Los 15? Sí. Sí, el nivel 10. Ay, con ganas. Me dio un vergazazo. ¿Uno se metió contigo o qué? Sí. ¿Ese lo mató, güey? ¡Ah! Está todo, güey. Por eso me estaba metido, güey. ¿Eh? Por eso estaba yo metido, güey, ¿por qué no me mataste? Sí, no me dejó meter, meterme. Yo vi que le tiraste, ¿no? ¿Eh? ¿Le viste una, entonces? Ahí está, ya lo maté, este. ¿A mí lo maté, este? No. ¿Y al otro es que trae uno de los demás para la casa? Sí, no, lo que... También quería hacer. ¿Y fue a ser fácil? Que me siga. Agarras tus cosas de volada Llévatelo primero Agarras, prepáratelo No, amiga, es que me ponga listo Me va a matar No, es que he corrido en recio, güey Va a que dormirlo ahí en la casa, güey Y va a estar protegido En esa casa de piedra ¿Te vas a traer para acá? Agua, quítate, 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 quítate ¿Qué le has dicho? Pues sí, yo dije que va a la casa, de hecho Ah, ya está corriendo ¿Ya estás viendo ya? Ahí está De volada, vato ¿Cuánto le tiene que bajar la comida? ¿Qué? ¿Cuánto tiene? Dos mil doscientos ¿A mil, no? Sí Y ahora también un carno Siguiente para la montura No, pera, te voy a tocar Acuérdate lo que pasó No, sí, cierto Jajaja Tú ya estás cambiando algo Y ya lo quieres Y ya quieres tener la montura Vamos a tener la montura de todos Y ningún Ningún dinos Ya sabrás La montura de todos Y no tienes ningún Ningún Este... Oh, sí, sí. ¿Traste los narcóticos? Eh, güey, no. Se hizo la... ...la de esta, güey. ¿De una vez teníamos un... ...diente asesable? Nada, nada, güey. Va a ser rápido, güey. Más rápido que el carno. Oh, sí. No sé, pero ahí está maravilloso. Mira, ahí va a haber un T-Rex. Porque él también. No. Hay dos T-Rex, güey. No, está loco. Loco, loco, loco. T-Rex blanco. Loco. Está loquio. Está loquio. Está loquio, güey. Está loquio, güey. Está loquio, güey. Está loco, loco, loco. Está peleando. No sabía que el amarillo debe ser... ...más... ...que el verde. Ey. Ya. El T-Rex, güey. Si se pelea con los... ...con los raptor, güey. Ah, el T-Rex, sí. No sabía, güey. A ese le vale lo que diga... ...el este de Arca. A ese le vale. Él mata todo lo que vea. Como no se peleó con los salosaurios. Bien mamón. Como no se peleó con los salosaurios. Uno es de su tamaño. Eso sí, güey. Me están siguiendo los T-Rex. ¿A ti? Pégate aquí con el dedo de cubos. Sí. Ahí está. A ver, mami. Lo voy a llevar para la casa de aquel bato. No manches. Son dos, güey. Nomás te está llevando uno. No está cerca... ...cerca a la casa, güey. Te toca a puto. Corre, corre, corre. El animal está llevando para la casa, bato. Trae... Llévatelo, güey. Pégale con algo, algo. Ahí va contigo. Ahí va contigo. Ahí va un dientes de sable contigo también. Van rar... Dos T-Rex y un dientes de sable contigo. ¿Cómo se miraría esto? Ahorita, güey. ¿Lo quieres también? El red. ¿Qué nivel es? Este lo miro. Dientes de sable contra T-Rex y... ¿Crees que gane? ¿Crees que se peleen? Gano yo. ¡Ah! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí uno! ¡Viene por mí uno! ¡Viene por mí uno! ¡Oh! 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 ¡Nivel 15, güey! ¡Ah! ¡Nivel 15! Estaba poquito. ¿Cómo viene por mí? ¡Ah! 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 Dormimos rápido, ¿no? ¡A nivel 15! ¡Ah! 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 Es que no tengo mi teléfono cargado! ¡Oh! ¡Ah! 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 el otro se me hace que fue a atacar también pero para saber dónde morir aquí nuestra casa la otra está más con ganas cuál está no la otra no al principio todo pronto teníamos el bronto era el que protegía un chingo oye mire el otro tirre si lo quieres dormirse o no? primero hay que matar al otro el otro está alejado de la casa si wey pero como... mira una luz amarilla cerquita de la casa cuida el carno ven cuida el carno por la luz amarilla es precioso es precioso no Botana hay personas cerró alcanza a cerrar alcanza a cerrar Ejeje también al... Ah está pelando con un dimortivo, ahi el tiro A ver quién gana, al que gane Ah está, amigo Ah, pero no te dan deslizados Hay un carno fuera de la casa ¿Qué nivel es? No sé, wey Para matarlo fácil Nivel 10 ¿Los barringos o qué? No, 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 no Ven corre Ya casi tengo que tirar el 10 Está corriendo ya, empiezo a correr ¡Ya se durmió! No hay una No hay una Aquí está Latino No hay una No hay una No hay una No hay una ¿Quién sabe? ¿Un T-Rex? ¿Qué? Bueno, vamos preparate ¿Quién sabe otro T-Rex? ¿Qué? ¿Está oyendo? Se le va a acabar toda la comida Está huyendo, vato Ya le dormí a la verga Nivel íntegro Ahí cayó el de este amarillo ¿Ya lo dormiste? Ya Quiero un GPS ¡Montura de carno! ¡Montura de carno! Oh, con ganas ¡Ay, güey! Ya tenemos una montura de carno Hombre, hombre, suerte, perra que tengo Para encontrar cosas, güey Siempre tengo suerte para encontrar cosas ¿Qué colores? Por la letra está en el morado Y lo otro está... No, entonces es morado A sendar, ¿no? Y un GPS también GPS está con ganas, güey También ¿Por qué? Mira, ven para que veas el T-Rex Este es hembra Es blanco, güey El otro... T-Rex es blanco, güey Racista No, es que se ve bien chido, güey Sí, así Al chile sí no se ve bien chido Sí, 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 sí Era hembra y macho con carno ¡Ego! Están cambiando dos carnos Y un T-Rex nivel 15 Y un T-Rex nivel 15 Vete, güey Y luego... Y luego cayó un rayo Y me cayó ¿Y sabes qué cayó? Un GPS y un montura de carno No, hombre, no... Mira, ven para que mires el T-Rex Ah, la base Ah, a ver ¿Dónde está el T-Rex esta? No, pero la base primero Ah, espérate Deja a verla Mira Espérate Primero quiere ver Jonathan la base ¿No hicieron otra? Mira, esto lo voy a... Lo que tú construyó con esto No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no El vato que les dijo Protección Sí Alianza Como media alianza No, sí, sí Nos va a atacar un T-Rex, güey Nomás le llamamos a él Y él devolaba y nos ponía Te volaba y lo matan Sí ¿Se acortan bien? Sí ¿Y quién es el T-Rex? Eh, eh, güey Eh, güey No ¿De madera? ¿Eh? ¿Tú has dado cosas? No Pero no nos ha atacado ni nada Es el de las puertas de madera Es que nosotros le decimos Si hay algo, algo Y él devolaba y lo mata Nos sirve como protección a nosotros T-Rex Tírame para que veas el T-Rex, güey Únete, Jonah ¿Dónde está? Ya ve Por arriba de los pinchos Ah, traete Narcótico, güey Oh, sí ¿No lo miro, bato? Allá era A lo lejos Yo solito de pinche puto No me ayudaste, guajoso Eh, yo me... Yo estaba con el otro, carno Ah, sí Tú también haces una cosa y otra Tuve eso con ganas Eh, güey, los narcóticos Y hambre Y dos carnos, güey Ya con eso, tenemos la casa ya protegida Tu guato, cuando me diste cien verdes de volar Tenía que tomar agua ¿Qué te pasaste con eso, güey? ¿Qué te pasaste con eso? Dame carne, guato Ay, ay ¿Qué te pasaste con eso? Ay, güey, las monturas las puedes pintar Sí, güey Ah, voy a pintar la montura del carno Me mando muriendo el calor A ver, el Rex Tiene que ser nivel Tiene 3.900 de comida el Rex, güey Entonces lo tiene que comprar A ver si ya está muy bonito Casi no se va a tardar, güey El Rex Eh, güey, checa el carno al otro Sí, lo que van Así Un ratito, güey Todo lo que dormimos Ya sí, güey Todo un ratito dormimos a dos carnos No, tiene menos de 20 minutos, güey Porque en el este tiene 20 minutos el directo Y eso que Empezamos el directo más Digo, empezamos a también más tarde Acá está el mío A cada animal le voy a dejar 12 narcóticos, eh Sí, acá está el mío, ¿sabes dónde está? Sí El GP, ¿sabes cómo lo usas o qué? Chécalo y te hice las coordenadas ¿Dónde está tu carna? Aquí Oh, sí 3, 3, 4 4 West West East West North East South Mira, mira, ¿cómo se usa el... de este, güey? Sí, yo sé cómo usarlo El GP se matiza un desmanorte y sur, güey, ¿esto es lo que hace? Sí Mira La montura del carno Uuuuh La cara la te cuide Eh, güey, ya tenemos una montura de trike ¿Vamos a Guaraburgo o qué? Venga, comialitas ¿Esto es una nieve? Eh, sí, una nieve Vamos, diles tú, que te cuide un rato, que te lo cueste Sí, hija Él se va a cuidarme un rato, güey ¿Esto está la casa? Sí No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.